Las otras historias sobre el 49ers-Cowboys Después de casi dos décadas, los 49ers y los Cowboys vuelven a enfrentarse en playoffs. No solo son los dos equipos más ganadores de la NFC, sino que han protagonizado grandes capítulos. Aquí te traemos 5 historias poco conocidas sobre esta rivalidad. En el draft de 1985, los Cowboys tenían buenas posibilidades de seleccionar a Jerry Rice con el pick global 17. Pero los 49ers negociaron con los Patriots para escalar posiciones y así poder tomar al legendario receptor. Rice se convirtió en el mejor jugador de todos los tiempos dentro de su posición. El 17 de enero de 1993, los Cowboys firmarían una de sus victorias más importantes de la historia en el viejo Candlestick Park de San Francisco. Aquel triunfo fue inmortalizado por la mítica e icónica frase de Jimmy Johnson, entonces head coach de Dallas. Tres de los mejores defensivos de su generación, el esquinero Deion Sanders, el ala defensiva Charles Haley y el linebacker Ken Norton Jr. ganaron un anillo de Super Bowl con ambas franquicias. Otro inmortal que visitó ambos jerseys fue Terrell Owens, aunque no logró trascender en post-temporada. En la primera gran exhibición de Joe Montana en Playoffs, surgió The Catch, la jugada con la que los 49ers vencieron a los Cowboys en 1981. El protagonista de aquella atrapada fue Dwight Clark, quien murió en 2018 a los 61 años a causa de la misma enfermedad degenerativa que también terminó la vida del famoso béisbolista Lou Gehring. 49ers y Cowboys son dos de los equipos más populares dentro de la afición mexicana. San Francisco se ganó el corazón de México durante la gestión de Bill Walsh, la mente maestra detrás de la ofensiva de la costa oeste. Por otro lado, durante los años 70, Dallas fue el primer equipo en ser televisado regularmente en México, por lo que su vínculo con el país es muy fuerte. ¡Suscríbete al canal!